En esta institución educativa, alrededor de 250 menores de familias vulnerables se benefician del programa de alimentación escolar. Algunos de estos niños, según las docentes, han pasado las jornadas sin comer ningún tipo de alimento. Sí, han llegado, por ejemplo, a mi salón la semana pasada una niña y un niño que no habían desayunado. Inclusive a la niña le pregunté porque se veía como que algo pálida. Le dije, ¿qué le pasó? No, es que no alcancé a desayunar. Le dije, ¿por qué no? Que no había nada en la casa. Las profes tenemos la disponibilidad, pues si traemos algo les damos a ellos o de aquí de la cafetería, del servicio que nos brindan, pues también le ofrecemos a ellos algo para que coman. Pero no todo el tiempo es a uno como la capacidad está ofreciéndole a todos beneficio del desayuno, pues porque nosotros lo hacemos por colaborar. Los profesores ven con preocupación que los menores se estén viendo afectados porque el PAE aún no es aprobado. Está en el sentido de que muchos se benefician tanto del desayuno como del almuerzo. Pues no teniendo el complemento o el servicio de los comedores se ven afectados, pues porque lógicamente en la casa no tienen para desayuno y muchas veces tampoco para almuerzo. Entonces hay muchos que vienen sin desayunar por toda la situación económica que vive ahorita nuestra ciudad. Hicieron un llamado para quienes tienen la decisión en sus manos. Los niños necesitan ese servicio, sobre todo para ese sector, todos los niños de Barranca, pero para ese sector que se necesita urgente, ya era para que eso estuviera. Además, debería ser como una política pública, que quedara ya estipulado dentro del presupuesto de Barranca, que apenas inicie el año escolar, de una vez inician los comedores. En este plantel educativo hay niños desde los 5 años hasta los 14 años en promedio. Los pequeños también recibían el almuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.